What is to say? Mustangs, ok? Digo... Son Mustangs No estamos locura Mustangs Ojo, ojo, ojo Si son Mustangs, ok? Se me trabó la lengua Está muy épica Uff, primero sacamos este Tengo que se boten, uff Falta... 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 Ok, Evans Woo! Por favor. X, eh. Se ve bien, ¿cómo se va? Los voy a mirar con mis... Mustangs. Los estoy liguete contrahumillando, amigo. Es más o menos. ¡Wow! Así es, compañeros. Ahora con este. ¡Vamos! y 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 ok vamos con los baratos y 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 con el auto gratis papá y con el auto gratis papi y con el auto gratis papi y 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 como gané ojito 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 mira el mismo mclaren como gira esto creo que el carrito de golf si cabe por aca a ver vamos a checar oj oj xd igual todos los carros caben aca oj 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 es verdad esto es verdad bueno amigos hasta aquí vídeos y espero que ustedes han gustado no olviden suscribirse darle like a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!